Antes de empezar tenéis que mediros el contorno del cuello para saber cuántas piezas del patrón tenéis que poner para llegar a la largura que necesitáis para que no os paséis ni tampoco os quedéis cortas. Ya tengo los bolillos con el hilo y voy a empezar. El bolillero no hace falta que sea redondo simplemente yo he cogido este porque es el que tenía libre. Voy a empezar a ponerlos. Voy a poner los alfileres y los bolillos un poquito más arriba del lugar donde me marca el patrón. Voy a empezar haciendo esa pequeña cadeneta que ya me habéis visto en muchos vídeos y que la verdad a mí me encanta porque queda muy bien el inicio. Es muy sencillo y queda muy aseado. Esta parte estoy poniéndolos demasiado juntos y no tienen que ir tan juntos. Y ya tenemos que ir tan juntos. Vale, ya los tenemos todos preparados. Bueno, voy a empezar en este inicio que queda un trenzado muy bonito. Tengo el guía, cruz, vuelta y cruz. Como en este alfiler tengo dos pares, voy a trabajarlos como si fueran uno. Doy una vuelta y paso el bolillo por encima del alfiler. Voy a hacer el bolillo de la izquierda que va a ser el guía. Lo paso por debajo y los vuelvo a unir. Vuelvo a dar una vuelta y así con todos. Como ahora solamente tengo un par en cada alfiler, pues solamente tengo que utilizar un bolillo. Recordar que el par que están unidos por el hilo, es decir, que están colgados a caballo en el alfiler. Veis como son el mismo. Veis como suben y bajan. Bien, no podemos coger un bolillo de cada lado del alfiler. Este es el que he pasado por encima, el de la derecha y el de la izquierda. Lo paso por debajo. He llegado al final y estos dos pares serán los que hagan el borde de la onda. Este par va a ser el guía de la onda. Por lo tanto, empiezo a trabajar. Vuelta, cruz, cruz, vuelta y cruz. Pongo el alfiler. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta y cruz. Este par será uno de los que haga la orilla. Cruz, vuelta, cruz. Y este par será el otro que hará la orilla. Voy a trabajar el cuadrado para poder ir sacando los pares porque, como veis, el par que sale de aquí va a entrar en la onda. Este es el guía de la onda. Y como este patrón viene marcado la dirección en la que tenemos que trabajar, es muy sencillo. Voy a trabajar la otra onda que tengo. El guía y los dos pares que yo voy a dejar para la orilla. Por lo tanto, voy a hacer primero una vuelta, cruz, vuelta, cruz, cruz, vuelta y cruz. Pongo el alfiler. Tengo que incorporar en el siguiente punto un par del lado izquierdo del cuadro. Por lo tanto, voy a trabajar el cuadro. Cruz, vuelta, cruz. Yo lo voy a trabajar de punto de tejido. Cruz, vuelta, cruz. Pongo el alfiler en el punto que marca el patrón. Una y dos vueltas. Dos vuelta y cruz. Este par lo tengo que dejar para que entre en la onda. Pongo el alfiler en el punto que corresponde. Una y dos vueltas. Dos vueltas cruz. Y este par entrará en la onda de la izquierda. Y así voy trabajando dejando los pares para que entren en las ondas. Voy a empezar con la onda. Cruz, vuelta, cruz. Cruz, vuelta, cruz. Pongo el alfiler en el punto que marca el patrón. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta, cruz. Estos dos pares son los de la orilla, los que van a ir haciendo el borde. Y los voy a trabajar en punto de tejido. Siempre tensando. Ya sabéis que el hilo metalizado hace falta tensarlo. Entra el primer par del cuadrado y le voy a dar dos vueltas. Una y dos vueltas. Porque hay suficiente separación. Y a mí me gusta que queden bastante unidos los hilos. Una vuelta al guía. Cruz, vuelta, cruz. El alfiler en el sitio que marca el picado. Una y dos vueltas para volver. Cruz, vuelta y cruz. Voy a cerrar los alfileres con punto de tejido. Voy a darle dos vueltas al guía para hacer galería antes de trabajar los dos pares que van a ir por el borde. Una, dos vueltas. Cruz, vuelta, cruz. Cruz, vuelta, cruz. Una, dos vueltas. Y pongo el alfiler un poco inclinado para que la anilla que forma el hilo alrededor del alfiler quede más pronunciado. Cruz, vuelta, cruz. Cruz, vuelta, cruz. Una y dos vueltas a modo de galería. Y a medio punto el par siguiente. Cruz y vuelta. Ya sabéis que yo dejo el par con la vuelta dada. Y por lo tanto el medio punto es la vuelta que yo ya tengo dada. Cruz y vuelta. Voy a incorporar otra pareja. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta, cruz. Para que quede más fijo el alfiler. A medio punto queda un poco flojo. Y yo prefiero hacerlo así. Una, dos vueltas. Cruz, vuelta, cruz. Pensando. Y otra vuelta para hacer la galería. Cruz, vuelta, cruz. Cruz, vuelta, cruz. Tenso. Tenso. Una y dos vueltas para poner el alfiler un pelín inclinado. Cruz, vuelta, cruz. Cruz, vuelta, cruz. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta. Así es como yo estoy haciendo la onda. Vosotras podéis hacerla como más os guste. Si os gusta de punto de tejido toda, pues toda de punto de tejido. Si os gusta un par, solo en la orilla, como vosotras queráis. Yo voy a trabajar así la onda. Entra el nuevo par. Dos vueltas. Ya las tengo dadas. Cruz, vuelta, cruz. Alfiler. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta, cruz. Vuelta, medio punto. Medio punto. Una vuelta extra para la galería. Cruz, vuelta, cruz. Cruz, vuelta, cruz. Tensar. Una y dos vueltas. Alfiler. Un poco inclinado. Cruz, vuelta, cruz. Cruz, vuelta, cruz. Una y dos vueltas. Medio punto. Medio punto. Medio punto. Y ya voy a incorporar el último par que viene del cuadrado. Este será para la onda de la derecha. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta, cruz. Alfiler. Una y dos vueltas. Cruz, vuelta y cruz. Y este par ya va a salir para trabajar las arañas. Por lo tanto, le pongo un alfiler para dejarlo separado y no cogerlo por error. Y ya voy a ir a la derecha. Y ya voy a ir a la derecha. Cruz, vuelta. Cruz, vuelta y cruz. Porque este par es donde voy a poner el alfiler, pongo el alfiler en el punto que me marca el patrón. Este par es el que tenía separado, una y dos vueltas, cruz, vuelta y cruz. Y este par también queda aquí para trabajar las arañas. Voy a ir trabajando la parte inferior de la onda, ya sabéis que hay que ir sacando pares para trabajar las arañas entrelazadas. Voy a terminar la onda para enseñaros las arañas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!